La primera intervención de esta tarde va a ser la de el profesor Luis Flaquer. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues como esta mañana ha empezado un cierto debate sobre la historia compartida y, bueno, yo tenía más cosas en el fintero, pues voy a aprovechar para comentarlas ahora. Y, bueno, también tengo en cuenta que en la primera parte de mi conferencia de la mañana pues que se trataba de cambios muy generales, pero no he hablado de ningún tipo concreto de nueva familia o de nuevo modelo. Bueno, entonces me voy a centrar en la custodia compartida, pues que es uno de los trabajos que he estado haciendo últimamente y, bueno, que ya está a punto de publicar. Yo consigo el movimiento hacia la custodia compartida, en primer lugar, como parte de una tendencia que, como he dicho esta mañana, tiene que ver con el retorno del padre, pero también como respuesta ante el declive del modelo tradicional de familia. El retorno del padre, insisto en lo que he dicho esta mañana, justamente fue en Estados Unidos donde se empezó a investigar sobre los efectos de la ausencia del padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Estados Unidos fueron pioneros en elevadísimas tasas de divorcio y empezaron a detectar que una parte de la merma del bienestar de los niños podría tener que ver con la ausencia o residencial o residencial o simbólica o en términos de capital social o en términos puramente económicos, la ausencia del padre. En este sentido, pues, hubo un conjunto de investigaciones que me parece, pues, que está clarísimo que tuvieron sus inicios en Estados Unidos y no en otras partes del mundo debido, justamente que esto era una respuesta ante los efectos del divorcio, unas investigaciones sobre la implicación paterna. O sea, si desde un punto de vista negativo la ausencia del padre, pues, tenía consecuencias adversas para los niños, ¿por qué no investigamos desde un punto de vista positivo cuáles son los efectos positivos de la presencia del padre? Y eso sí que fue una novedad porque en otras partes del mundo se daba presentado que, bueno, que el padre tenía una función, pero sobre todo esta función, pero una función que estaba reservada, sobre todo en la familia patriarcal, pues, como aportador de sustento, como garante del orden, etc., pero no se habían investigado otras contribuciones que podía tener el padre, por ejemplo, pues, contribuciones en términos de cuidado, orden, etc., etc. En Estados Unidos estas investigaciones empiezan ya en los años 70, 80, o sea que fueron realmente piones, por ejemplo, porque aquí, pues, en Europa solo se empieza a investigar hasta el presente siglo, o sea que aquí llega bastante tarde. ¿Y en qué sentido, pues, podemos decir, pues, que la custodia compartida representa, pues, el retorno del padre? Pues, la custodia compartida sería un intento de volver a hacer presente el padre, como digo yo, después de una larga ausencia, pero me refiero a ausencia en el sentido de invisibilidad, de la misma forma que podemos decir, pues, muchas veces, pues, que esas formas de familia, que actualmente forman parte de la universidad, pues, pues, estaban invisibilizadas, también podemos decir, en un sentido distinto, que el padre, pues, estaba en una especie de esfera invisible, porque no nos dábamos cuenta, o sea, empezamos a darnos cuenta de que la ausencia era mala, pero no nos dábamos tanta cuenta de que su presencia era buena. Y, sobre todo, pues, pues, cuando empezaban las investigaciones en este sentido, pues, hubo una toma de conciencia sobre la importancia que tenía el padre, después del divorcio, en familias con divorcio, pero el padre no podía desaparecer del todo. Y tenía que seguir teniendo una contribución importante. Por otra parte, la postura de la humanidad representa, pues, una respuesta ante el declive del modelo tradicional de familia, porque resulta una contradicción que, por una parte, estemos hablando continuamente del declive del sustentador masculino, pero, en cambio, pues, ese movimiento que se ha presentado, en el caso de las familias antiparentales, pues, no lo aplicáramos a las familias por divorcio. Las familias por divorcio, donde se ha presentado que después del divorcio ya se sabía, bueno, el padre desaparecía, el padre tenía, pues, poca presencia, o pagaba, pues, la manutención del hijo, pues, la manutención del hijo, la manutención del alimento, que es lo que le tocaba, según, pues, buena parte de la concepción de la época. Pero, por otra parte, si vemos que realmente sí tiene una contribución importante, ¿por qué no tratamos de devolver al padre lo que se le hubiera quitado? O no, que por los cambios, digamos, de las concepciones, pues, fuera justo que pudiera recuperar. ¿Qué sería, pues, la custodia compartida? Pues, la custodia compartida, pues, no sería más que tratar de llegar a una situación en que la presencia del padre se normalizara. Esa presencia que, dama por sentado, que existe en las familias biparentales, pues, también debería darse en las familias por divorcio. Eso significa, pues, que las custodias que, en principio, pues, prácticamente estaban reservadas en exclusiva a las padres, actualmente, pues, puedan darse también a los padres en exclusiva, o bien puedan darse a ambos. Y esta idea, digamos, para las custodias de ambos, ahí está la idea de la custodia de ambos. Sin embargo, hay que hacer una aclaración. Una descripción muy importante, que no se hace siempre, y es que la custodia compartida lo puede ser en dos sentidos. Puede ser en el sentido jurídico o en el sentido físico. En el sentido jurídico, se habla de la custodia compartida, pues, cuando el padre y la madre toman conjuntamente una serie de decisiones importantes sobre la vida del hijo. El padre, alguno viviendo con la madre y con el hijo, pues, contribuye, de alguna forma, a tomar decisiones. Entonces, hay un contacto de padre y madre, y ese contacto, pues, es importante en la medida en que, pues, ambos, pues, se coordinan y toman decisiones sobre la vida y el destino del hijo. Un paso adelante sería que la custodia compartida no fuera únicamente jurídica, sino también física. Física significa, pues, que la presencia del padre y de la madre en la vida del hijo, pues, tuviera, pues, alguna acotación en el tiempo y en el espacio, y que el hijo residiera, pues, en moranas con el padre o con la madre, ya fuera de forma sucesiva, alterna, hay distintas fórmulas, digamos, que la presencia de principales no fuera con la madre, sino que fuera con el padre o con la madre. Bueno, dicho esto, pues, hay una serie de investigaciones actualmente que prueban que la custodia compartida es muy beneficiosa para los menores. Hay artículos ya escritos a principios de los años 90, por ejemplo, pues, artículos, no, este de Paul Sherman, por ejemplo, publicado en 2002, pero que en una revisión de la literatura, basada sobre todo en otros trabajos, en los años 80 y 90, que muestra las ventajas y los beneficios de la cultura. Sin embargo, pues, algunos han puesto en duda esos beneficios positivos de la custodia compartida por dos razones. Una razón es que en aquella época, los años 80, 90, en los siglos pasados, la custodia compartida era practicada por unos grupos selectos de la sociedad que, en primer lugar, pues, tenían un cierto nivel educativo, que estaban comprometidos con el bienestar del hijo o de los hijos, que además, pues, esos, sobre todo, padres, pues, ya estaban implicados, de alguna forma, pues, en el bienestar de los hijos y que, por tanto, pues, era comprensible, digamos, que los efectos fueran positivos. En segundo lugar, en segundo lugar, pues, dicen, algunos críticos, dicen, por ejemplo, me refiero a Sobermanes y otros, en el artículo de la Biblia 2013, investigadores flamencos, dicen que hay otra razón importante. Esta razón importante es que en aquella época no existía la custodia compartida, a vez impuesta, sería, pues, una palabra fuerte, pero no existía la custodia compartida como custodia de referencia, que muchas legislaciones han ido introduciendo y que, por tanto, pues, algunas custodias compartidas no habían sido fruto del consenso, sino que habían sido indicadas, digamos, por el juez y, por lo tanto, pues, no necesariamente estas custodias compartidas serían consecuencia de una práctica de implicación de los padres en la vida, sobre todo en los cuidados del hijo, desde el principio o desde el niño de la vida familiar. Y esas dos razones son realmente importantes. Son realmente importantes pues porque nos indican de alguna forma los posibles peligros de imponer esa custodia compartida deje fuera. Más que desde fuera, desde arriba. O sea, yo lo que defino alimento de la custodia compartida no debería partir de arriba, sino debería partir de abajo. ¿Qué entiendo por custodia compartida desde abajo? Pues, custodia compartida espontánea. Espontánea, pues, que fuera fruto, sobre todo, del igualitarismo que se va difundiendo cada vez más en la sociedad. Pero cuya difusión, sin embargo, pues, es muy distinta según las diversas capas sociales. Y, por lo tanto, pues, existe un determinado peligro en imponerla desde arriba de una forma digamos, automática o sin tener un conocimiento mucho más a fondo, digamos, de las circunstancias de la pandemia. Esta es la posición también que ha tomado el Código Civil de Cataluña. El Código Civil de Cataluña, pues, no es que se haya convertido en custodia de la referencia, la custodia compartida, pero sí que es verdad, pues, que se hace apelación a la corresponsabilidad entre padres y madres y, entonces, en caso de desacuerdo el juez puede dar indicaciones o a gusto de la corresponsabilidad pero después de haber examinado una serie de circunstancias, por ejemplo, pues, qué es lo que dicen los hijos, cuál es la historia de la familia, de si el padre ha estado o no implicado y de otro tipo de consejados. Ya, el juez catalán deberá examinar una serie, un catálogo de cuestiones antes de dictar custodia compartida, sobre todo en los casos en que no hay acuerdo, porque si hay acuerdo, entonces, claro, hay un acuerdo y además, pues, hay que aprovechar el hecho de que en España en general y en Cataluña en particular, cada vez hay más divorcios que son consensuados. Aquí, por ejemplo, aquí podemos ver cómo evoluciona la custodia compartida, por aquí hay unos ejes, pero podemos ver que por una parte pues va aumentando en el aborado, va aumentando la custodia compartida, estamos en 15, esto es la media española, pero también aumenta en gran medida la custodia exclusiva del padre, cinco minutos. Y, por otra parte, va bajando la custodia exclusiva a la madre, que en un principio estaba en 2007 en 86% y ahora ya está en 75%, o sea, que ahora ha ido bajando. Y en alguna raquilla después de un Cataluña pues estamos ya pues en dos tercios, la custodia exclusiva de la madre. Así que las cosas se están moviendo rápidamente. Aquí tienen ustedes la gráfica de la evolución de, sobre todo, la custodia de la cultura. las consensuales ya sean separaturas o divorciadas. Podemos ver que en el caso de la separaturas ya se sobrepasa al 70%, en el caso de los divorcios entre 65% y 70%. O sea que, claro, estamos hablando de imponer por parte de los jueces custodia compartida cuando hay desacuerdo. Pero cuando hay desacuerdo, generalmente estamos hablando de este 25% de desacuerdo. Por tanto, la custodia compartida difícilmente avanzaría pues a través de esa imposición de los jueces. O sea que, yo no sé por qué tanta existencia, digamos, tanta existencia de esos debates, digamos, de que tiene que ser el juez que la imponga. Porque, al fin y al cabo, al fin y al cabo, pues tenemos que de las custodias compartidas, tanto de separación como divorcio, pues el 87%, casi, por tanto, una de cada nueve, nueve de cada diez, nueve de cada diez, pues son por sexuadas. Por tanto, pues es ahí donde hay, digamos, una potencial muy importante de crecimiento de la custodia compartida. Pero, esta custodia compartida pues va a crecer desde abajo. Y va a crecer desde abajo si la sociedad es igualitaria. O sea que, si queremos realmente acrecezar el número de custodias compartidas, teniendo en cuenta pues que algunas investigaciones nos dicen claramente que es muy positiva. Por ejemplo, aquí tenemos las, aquí vemos una una investigación en Suecia publicada recientemente y otros que dice que en el caso de los niños de 15 años prácticamente no hay diferencia entre el bienestar de los niños en familias intactas y en familias con custodia compartida. Pero el caso de Suecia es un caso también muy apropiado porque en Suecia sí ha habido un movimiento igualitario muy importante a lo largo de los últimos 50 años. Por tanto, Suecia pues sería un buen referente. En Suecia pues va creciendo la custodia compartida desde abajo de una forma espontánea y el cambio no se impone tanto desde arriba. A pesar de ello antes se decía que la custodia compartida en España que dio poco en Suecia pues era también un 30% del total de niños con custodia compartida es bastante pero tampoco digamos hay una obligación o sea la custodia compartida pues va creciendo poco a poco. Conclusiones debería ser pues la custodia compartida resultado de presunciones legales jueces pues que la imponen desde arriba o bien una manifestación de la progresión espontánea del igualitarismo. Si fuera así yo apuesto claramente por la segunda solución entonces pues lo que debemos hacer es procurar que creciera la ocupación femenina en el mercado del trabajo no únicamente la participación o la actividad sino la ocupación lo cual nos llevaría a familias más igualitarias además del segmento de las políticas de igualdad de género y de implicación con la tierra. Esas serían las políticas que deberíamos hacer no de presionar para que aumenten la sustitución de la cooperativa sino tratar de favorecer el igualitarismo a través de una serie de distintos políticas y el hecho de que en España pues la gran mayoría de los divorcios y desapariciones sean conceituados es muy favorable porque esto permite sobre todo el crecimiento de las custodias de cinco espontáneos lo cual también significa pues ir eliminando obstáculos que contribuyen a esa actividad normal para mis paridades por ejemplo lo que antes se aludía la adjudicación de la vivienda etcétera muchos líos digamos que no forman parte de la custodia de la compañía sino forman parte digamos de una serie de disposiciones familiaristas que se pueden eliminar muy fácilmente que no tienen nada que ver con la custodia de comprar por último para terminar pues yo creo que sería necesario recomendar a los organismos competentes que publiquen datos sobre una serie de temas pago de pensiones de alimentos no tenemos datos oficiales fondo de garantía no tenemos datos oficiales nivel educativo de los cónyuges en relación con el divorcio por ejemplo en las sentencias sería muy fácil incluir una casilla nivel educativo esto nos ha llegado de hacer mejores políticas públicas de prevención y mejor diagnóstico de las consecuencias del divorcio inclusión de datos también sobre el doctor Martínez física en las encuestas para terminar debo decir que el CIS está preparando una encuesta y que por primera vez nos dijeron pues va a incluir dos preguntas sobre custodia compartida y pidieron justamente pues de aquí asesoramiento por lo cual me contratuvo mucho pero por otra parte me pregunto ¿cómo crees que han tardado tanto desde el 2005 en que aparece la custodia compartida como figura en las disponibilidades legales hasta casi 2015 que va a salir la encuesta? ¿Cómo es? Gracias. Bien el título de la mesa redonda Nuevas familias nuevos roles que formaría a un interés que teníamos y que creo que era certero por las temáticas que han ido saliendo esta mañana y que acaban de salir sobre si la diversificación de los modelos familiares están creando un cambio están dando lugar a cambio en los roles de género dentro de la familia hablábamos esta mañana de los diferentes modelos familiares digamos que la familia nuclear sería la que se ha sustentado la sociedad patriarcal con una fuerte diferenciación de roles de género donde a lo que se le atribuía la responsabilidad del sustento económico a la mujer la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes tanto menores como mayores la cuestión que no queríamos hacer y que queríamos que pudiéramos hacernos en este curso es hasta qué punto la emergencia de nuevos modelos familiares que conviven o coexisten con la familia nuclear ha generado o ha dado lugar a un cambio en los roles de género enlazando con la también la función que se hacía y que se ha hecho el profesor Luis Flaker el hecho de que vengan los modelos familiares está dando lugar a un mayor igualitarismo en la definición de los roles de género dentro de la de la familia y al revés ese mayor igualitarismo que se percibe aunque podamos discutir lo que hay en la sociedad también da lugar a nuevos modelos de organización familiar yo voy a intentar responder en la medida en la que pueda evidentemente partiendo del caso específico de las familias reconstituidas familias reconstituidas me refiero a aquellas familias en las que algún constituida por una pareja en la que alguno de los dos miembros o los dos tienen hijos de una de una relación anterior en qué medida tanto la ruptura como la aparición de nuevas parejas hace que cambien los roles de hombres y mujeres dentro de la dentro de la familia no voy a describir con detalle pero los datos que ve que tampoco se serán unas cuantas pinceladas proceden de dos investigaciones sobre familias reconstituidas hechas para la unión de asociaciones familiares la primera constitución un estudio cualitativo basado en entrevistas en profundidad a personas adultas que ocupaban distintos roles dentro de la familia madre padre pareja del padre pareja de la madre en adelante voy a llamarlos padrastro y madrastra aunque sé que la terminología tradicional para las familias de constituida es horrible pero por economía del lenguaje todos sabemos que asumimos que a las personas interesadas no les gusta pero yo en algún momento aludiré a ellos como madrastro y padrastro y en ese es un primer estudio que tuvo continuidad en un segundo estudio en el que consideramos la necesidad de abordar la problemática de las familias de constituida desde el punto de vista de los menores vimos que estaban un poco olvidados en la investigación y esa segunda investigación ha consistido en un estudio cuantitativo en el que se han hecho 3.168 entrevistas expuestas a adolescentes de entre 12 y 18 años hay un error aquí en la edad y también un estudio cualitativo en donde se realizaron 24 entrevistas en profundidad tanto a menores como a padres y madres la la cuestión primera no procede del estudio sino del conocimiento de esta realidad es aclarar tal y como hemos mencionado esta mañana aludiendo a otros modelos familiares las familias de constituida no en ninguna edad ha existido siempre pero hay diferencias importantes desde el punto de vista de la redefinición de los errores de género hay que tener en cuenta entre la familia de constituida tradicional y la familia de constituida actual tradicionalmente el origen de la mayoría de las familias de constituida era la 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 de edad o el emparejamiento de mujeres que habían tenido hijos estando solteras una de ellas más aceptada socialmente que otras actualmente sin embargo la mayoría de las familias de constituida son producto del divorcio de la cultura de los miembros de una pareja con ellos eso introduce una una diferencia fundamental tanto desde el punto de vista de la estructura de la familia como desde el punto de vista de los roles que se desempeñan la primera diferencia es que estructuralmente la familia reconstituida tradicional era muy parecida de hecho funcionaba con la lógica de una familia nuclear había desaparecido un progenitor y llegaba otra persona que lo sustituía y por tanto se podía hablar todavía de una equiparación entre familia y hogar todavía se podía mantener esa definición de la de la de la familia en el caso de las familias reconstituidas que proceden de un divorcio ya no se puede hablar de esa equiparación entre familia y hogar si nos situamos desde el punto de vista de la persona adulta sí la persona adulta lo que hace cambiar de pareja o dejar a una pareja y su familia sigue siendo fundamentalmente su hogar desde el punto de vista de los niños y de las niñas no lo que se produce desde un divorcio es un desdoblamiento de los hogares los dos hogares tanto el del padre como el de la madre si es que los dos siguen vinculados forman la familia la familia del menor estructuralmente da lugar a una situación de bien parentalidad que es diferente a la de las familias de posibilidades tradicionales en el caso de las familias tradicionales que ahí estaría la otra diferencia el rol del progenitor que ha desaparecido o que nunca estuvo o que ha fallecido es asumido en una lógica de sustitución por la nueva pareja del progenitor lo que se produce es una sustitución del rol del progenitor ausente por la nueva pareja del padre o de la madre en el caso de las familias de constituidas actuales no es posible asumir la lógica de la sustitución porque los progenitores biológicos aunque no vivan en la misma casa siguen presentes la pareja del padre la madrastra a la hora de definir los roles que puede asumir se encuentra con que la madre sigue presente y la pareja de la madre la madrastra se encuentra en la misma situación esto desde el punto de vista de la distribución de roles y de la asunción de roles paternales maternos y paternos introduce una complejidad que las familias de constituidas tradicionales no tenían una complejidad que además va a asociar también en muchos casos a un aumento del nivel de conflicto si estuviéramos en vez de en el ámbito de la investigación sobre familias y sobre cosas que ocurren dentro de los hogares si nos estuviéramos situando en el ámbito por ejemplo de la psicología de las organizaciones o de la psicología de trabajo la situación a la que a la que da lugar esta aparición de nuevas figuras adultas tendría un nombre muy conocido estaríamos hablando de estrés de rol que es una de las fuentes más conocidas de estrés laboral muy estudiada y estaríamos hablando de situaciones de ambigüedad de rol y de conflicto de rol la ambigüedad de rol se produce cuando la persona hablando de estas fuentes de las situaciones de las organizaciones se produce cuando la persona no tiene suficiente información para desempeñar o responder a las expectativas del rol que tiene que desempeñar un conflicto de rol se produce cuando tenemos que desempeñar roles que son contradictorios en algunos momentos trasladándolo al ámbito de la familia esta es la situación en la que se encuentran y lo han manifestado en las entrevistas con personas adultas en las que se encuentran las parejas de los progenitores las parejas de los progenitores aparecen en una en una situación familiar en la que tienen al progenitor biológico presente por lo tanto no pueden asumir completamente un rol materno ni materno es decir hay límites en cuanto a lo que pueden y no pueden hacer pero a la vez se ven obligadas por las cinco años a desempeñar algunas tareas de crianza exigidas por la convivencia más o menos frecuente con los hijos de la pareja es decir por una parte no pueden pasar un cierto límite porque el progenitor biológico está presente y sigue ahí por otra parte tienen que hacer tienen que desempeñar determinados roles como las familias reconstituidas han estado de alguna manera no han estado institucionalizadas hasta ahora no ha habido normas sobre qué es lo que puede hacer o no un palacio una madrastra hay una cierta ambigüedad actualmente debido al aumento de familias reconstituidas parece que se está generando la tendencia a aconsejar a el padrastro no ha de la hasta que se mantenga en un discreto segundo plano con respecto a los hijos de la pareja es decir que asuman unas determinadas funciones pero no en exceso y desde luego no en exceso en el ámbito de los actos disciplinarios y de y de control esto crea situaciones de ambigüedad y de conflicto que en las investigaciones que hemos hecho hemos observado que son más estresantes o que tienen generan mayor ansiedad y más conflicto en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres es decir la figura una de las figuras más conflictivas en el ámbito de las familias reconstituidas es la madrastra la relación en cuanto a adultos la relación entre la madre y la madrastra es más conflictiva y genera más estrés que la que se observa entre el padre y el padrastro y la visión que tienen los menores contrastándolo en el estudio cuantitativo que se ha hecho con ellos confirma que también la visión de los hijos la percepción de la pareja del padre mejor perdón es peor que la percepción de la pareja de la madre es decir cuando se le pregunta a hijos de familias reconstituidas cuál es su relación con su madrastra o con su padrastro los resultados son los que se encuentran en este gráfico donde a la izquierda no perdón a la derecha mía está a la izquierda de ustedes está el gráfico la distribución de frecuencias de la relación que se tiene con el padrastro vemos que las puntuaciones se concentran en los extremos superiores de la escala que significa que la relación es muy buena sin embargo cuando observamos la relación que se tiene con la madrastra vemos que primero empezamos a tener una distribución de frecuencias más desigual y además hay mayor concentración en los extremos negativos es decir el porcentaje de adolescentes que califican como muy mala la relación con su madrastra supera más que triplica a quienes perciben de esa manera tan negativa la relación con la pareja de la madre es decir al padrastro se le percibe de una manera más positiva ¿por qué? la cuestión es ¿por qué? ¿por qué ocurre esto? ¿por qué ocurre esto? nuestra hipótesis aunque puede haber diferentes explicaciones nuestra hipótesis es que esta relación más dificultosa con la pareja del padre y la que a su vez mantiene más conflictiva la madre y la madranza se debe a que no se ha digamos no se ha logrado una distribución igualitaria de los roles de género tanto como sería deseable para que este tipo de familia funcionara en este tipo de familia se sigue independientemente de que aparezcan nuevas figuras nuevas parejas del padre y de la madre se sigue manteniendo una distribución de los roles de género que responden a la lógica de la familia patriarcal es decir determinado tipo de tareas asignadas a las mujeres determinado tipo de tareas no necesariamente a la madre que es el problema determinado tipo de tareas asignadas a los padres me parece que los casos no se ven no se ven bien pero bueno yo puedo resumir en la misma encuesta preguntábamos a los adolescentes que tipo de tareas realizan normalmente con ellos la pareja de la madre y la pareja del padre y lo que observamos es que la distribución de tareas es decir la implicación de padrastros y madrastras en diferentes tipos de tareas responden a una lógica de diferenciación del orden de género el padrastro participa sobre todo en tareas relacionadas con el ocio tengo que decir que lo que observamos es que en la mayoría de las familias las parejas de los progenitores se mantienen en un cierto segundo plano es decir que no se observa una implicación excesiva sin embargo en aquellas familias en las que sí se observa una implicación más allá de lo recomendable o de lo en algunas tareas no hay algo más allá de lo recomendable pero es más frecuente que el padrastro asuma determinado tipo de tareas y que no asuma otras por ejemplo las áreas donde se observa mayor implicación del padrastro son las tareas de ocio y se observa muy poca muy poca implicación de la pareja de la madre en tareas relacionadas con lo que es el trabajo no remunerado relacionado con la crianza lavar ropa preparar comida etc. en las tareas de disciplina y control también observamos una mayor participación del padrastro que de la madrastra es decir la pareja del padre se mantiene más en un segundo plano a la hora de imponer disciplina y control a pesar de lo cual la relación con ella es peor en el caso de la pareja del padre la situación se invierte participa poco o relativamente poco en tareas de ocio se mantiene en un relativo segundo plano en tareas de apoyo emocional y relación íntima y sin embargo mantiene un nivel de actividad con una implicación muy alta en tareas de intendencia doméstica es decir la pareja del padre aunque se mantiene en un segundo plano en determinadas actividades relacionadas con el control sigue asumiendo las tareas de cuidado que tradicionalmente tenía o tiene asignada a las mujeres en la familia es decir que lo que observamos el patrón que observamos es que aunque los hijos no sean propios la mujer ejerce o se implica en un determinado tipo de tareas sobre todo relacionadas con la intendencia doméstica nuestra hipótesis es que esta desigualdad en el reparto de tareas genera en el caso de las mujeres una mayor ambigüedad de error por una parte existe una tendencia mayor en las mujeres a implicarse en un determinado tipo de tareas relacionadas con la crianza lo cual está relacionado con la incompatibilidad entre lo que a la mujer se le pide como madranza y lo que se le pide como mujer la mayoría de las mujeres han sido socializadas en el rol maternal y manifiestan o desarrollan la tendencia a implicarse en tareas maternales más allá de lo razonable teniendo en cuenta que la madre también está presente en la esfera familiar eso es una de las explicaciones del conflicto entre la madre y la pareja del padre al padrastro le resulta más fácil mantenerse en un segundo plano y seguir las recomendaciones de lo que debe ser una actitud razonable con los hijos de la pareja porque no resulta esta actitud incompatible con el desempeño del rol masculino tradicional y el sustentador económico y en el caso de las mujeres cuando finalizo con esto se entra también en la contradicción de por una parte pedirles que se mantengan en un segundo plano con respecto a los hijos de la pareja pero por otra parte asumir que van a desempeñar el trabajo no remunerado que se depende de la crianza la hipótesis va a dar lugar ahora a un análisis más pormenorizado de estos resultados pero en definitiva lo que lo que estamos trabajando o lo que nos sugieren es que quizás ese hipolitarismo del que hemos estado hablando no se esté dando a unos paros tan acelerados como los que serían deseables para ajustarse a la realidad de la nueva familia y nada creo que creo que es que bueno buenas tardes yo voy a terminar un poco también de cerrar lo que dejamos esta mañana la cuestión de la genomanía que nos quedamos ahí y luego entraré a la cuestión de los roles de género que era lo que yo había pensado elaborar más en esta mesa de la tarde a ver si llegamos bueno la genomanía bueno la genomanía bueno bueno esta la genomanía a mi esta expresión me gusta es de una antropóloga Elena Stolke de la Universidad de Barcelona que ya habla de una cierta obsesión por compartir la cara genética con los hijos y hijas de los que se asuman en la vida que tiene que ver con qué es la como en nuestra sociedad occidental la importancia que le damos a la condición biogenética y a toda la cuestión de la actualización del país bueno esto se expresa y seguro que quienes trabajan con familias e incluso quienes no trabajan con familia en nuestros entornos vamos a ver esos esfuerzos que se hacen materiales temporales económicos emocionales corporales por tener procesos que muchas veces tienen que ver con las técnicas de reproducción asistida por tener hijos e hijas en nuestra sangre entre comillas de nuevo como hablábamos esta mañana referirnos a la subrogación no solo o no es específico para nada de las familias LGBT sino que toma parte ese contexto y numerosas personas heterosexuales o parejas heterosexuales también van a experimentar o van a ser una expresión de esta genomía hay un trabajo clásico en la antropología del parentesco que se refiere a las familias formadas por personas gays y lesbianas que es el de Cap Weston familias que elegimos familias de chus y ella lo que hace es establecer una dicotomía o una diferencia entre lo que sería la que sería lo específico de las familias o del parentesco lésbico y gay sería esta idea de la adhesión frente a no sé llamarlo tradicional heterosexual donde lo que pesa es la biología en las parejas o en las familias gays y lesbianas lo que habría sido una mayor posibilidad de edición esta idea de que las familias los miembros de las familias se gingen y no solo están aquellas personas con las que tienes una conexión genética sino también pues amistades vecinos vecinas ex amantes y demás bueno esta teoría ha sido puesta en cuestión nos daría para una sesión entera no voy a entrar en ello pero sobre todo el trabajo de campo aquí en España y en otros países latinos lo que nos muestra es que en el contexto mediterráneo la familia y la familia y los amigos son los antiguos y son dos cosas distintas y eso no significa que no sean peores que otras de una chica que entrevisté decía es que no te voy a decir que ella es como mi hermana es que es más que mi hermana y me nota que sea mi hermana para que sea un montón de inundidad en el caso de las parejas o de algunas parejas que yo que yo he entrevistado o que se ven en el trabajo del campo de otros antropólogos y antropólogas esta búsqueda de la conexión biogenética se expresa por el centro en procesos de inseminación en los cuales digamos un ejemplo una pareja una se yo soy una mujer y Luis es otra mujer entonces yo me insemino con el semen del hermano de Luis que es así ¿se entiende? ¿para qué? para que exista una conexión genética de nuestro hijo con nuestra pareja otro elemento otro caso que de nuevo no es exclusivo de las parejas del mismo sexo sería buscar donantes que presenten rasgos fenotípicos similares a los de la pareja de la persona que se va a quedar embarazada si mi novia tiene los ojos azules y es rubia con el pelo rizado pues vamos a necesitar un donante que tenga los ojos subidos o pues tiene más de pie y demás esta conexión genética lo que va a hacer como hemos visto también esta mañana a gusto la conexión genética que es hegemónica que todos compartimos en nuestras interpretaciones de parentesco va a hacer que se naturalice es decir que se biologice las relaciones de filiación entre padres y madres e hijos e hijas y contradiciendo un poco lo que decía Weston que como le dice que aunque se cuestionan las bases biogenéticas del parentesco se sigue manteniendo la genética como referente del parentesco también en las familias y esto va a relacionar un poco con lo que hablamos esta mañana de esa búsqueda en algunos casos no siempre de ese lazo genético el lazo biológico es lo que crea una familia y esto lo podemos ver en la cuestión de la gestación subrogada que luego traemos un pelín más pero también en el caso de la inseminación con donantes por ejemplo en Estados Unidos donde no existe la posibilidad el donante es anónimo pero sí que hay comunos códigos de mujeres solteras que se han inseminado con códigos de donantes anónimos lo que está ocurriendo es que a través de internet personas que han sido cuyos donantes son los mismos se están poniendo en contacto y están se quedan con unas platillas es decir con esta persona yo tengo una vacía aunque no la conozcas aunque viva en otro estado etcétera bueno que es la misma idea cuando en los programas de la televisión que quiero conocer a la primera madre un hijo adaptado de 30 años y se pone a llorar en la emoción porque él sale es decir que tu perra de la madre es la genética le damos esa interpretación a los en el caso lo hemos visto un poco esta mañana en el caso de las parejas del mismo sexo este trato diferencial del padre o la madre biológica respecto al padre o la madre que no lo es que se da a nivel social pero también a veces a nivel legal esta justo también ha salido ahora que lo hemos visto esta mañana una sentencia que por primera vez reconoce a una madre no genética la maldertidad de una pareja de dos mujeres pero porque no se había reconocido anterior así que la madre aunque había sido un proyecto conjunto y aunque había ejercido labores de trabajo parental no se le reconocía una pregunta también que surge a veces a una pareja de dos mujeres quién es quién es la verdadera madre una fuera verdadera y la otra ¿cuál es la pregunta que está de la madre biológica? y también en antropólogas indianos que ha tratado con madres cristianas habla de por un lado la negociación del rol de la madre no biológica y por otro lado estos vínculos que se supone que son más especiales si hay una madre biológica como no por hablar de de la sublogación un poco que no te he de las diapositivas una cuestión es que bueno nosotros yo personalmente no uso el concepto de bien de la filer en primer lugar porque los puestos no se alquilan y no se los alquilaría en todo caso bien pero si no porque si hablamos de la inseminación del óvulo de una mujer fecundado en el cuerpo de otra mujer que nosotros podríamos llamarlo estaríamos entre una casuística por ejemplo en Gran Bretaña se permite la gestación sublogada sin que medie dinero de gestación económica ¿me entienden? es decir vamos a poner un nombre y luego ya veremos las distintas casuísticas o que pasa en el caso de una pareja de las mujeres donde una se insemina con el óvulo fecundado de la otra lo que se llama el método ropa y que en España se está permitido si están casadas yo he entrevistado con unas parejas de hombres y hombres sobre todo parejas que me han dicho que ellos han acudido a la gestación sublogada si entienden porque no tenían otra opción es decir porque una pareja de dos hombres no tiene ninguna opción entre los hombres casados ni la opción o no opción en España con todo lo que eso supone y ya ¿no? y acogida y bueno también aquí hay una pregunta mi pregunta es si hay una sobre representación de las técnicas de reproducción asistida en el discurso de las familias humanitarias es decir que vas a estamos hablando del congreso de mujeres de madre familias LGBT etcétera etcétera y todo es técnicas de reproducción asistida no se habla tanto de adopción no se habla de acogida no se habla tanto de familias interconstituidas es decir muchísimos hombres y mujeres homosexuales que han llegado a la maternidad de la paternidad a través de una relación heterosexual ¿no? bueno y ahora la cuestión que quería abordar en la parte de esta última que era todo el tema de los roles bueno en el caso de las parejas del mismo sexo y aquí sí que vamos a hablar de parejas está claro que las tareas domésticas las tareas de cuidado en principio el reparto de tareas no se puede hacer en base al sexo de los miembros de la pareja ¿no? entonces tiene que haber una negociación una negociación que puede llevar por ejemplo en el New York Times salió hace los tres años este titular dos padres y uno de ellos pedí de quedarse en casa ¿no? dos padres padres o puede llegar a otras a otras situaciones bueno hay un autor que se llama Christopher Carrington que en Estados Unidos se trabaja bastante sobre esta cuestión y que él muestra cómo en los años 50 o 60 existía un poco el estereotipo que también a veces se escucha aquí en algunos contextos pues que en una pareja de dos personas del mismo sexo una va a asumir los roles masculinos y otra va a asumir los roles femeninos esto está superadísimo y yo la verdad es que no no lo he visto mucho pero bueno estamos hablando desde el punto de vista de la investigación después en los 70 y 80 va a estar este discurso que yo creo que ahora mismo es mayoritario que es que las parejas del mismo sexo son más igualitarias y menos sujetas a los roles de género y aquí estaríamos en el ámbito de los discursos el trabajo de Christopher Carrington es muy interesante porque él lo que hizo es bueno yo entrevisto a pareja de dos mujeres entrevisto a pareja de dos hombres y me dicen que sí que son muy igualitarios y demás y se fue a hacer trabajo de campo se fue a vivir con parejas de dos hombres y dos mujeres yo estaba una semana viviendo en casa de estas parejas entonces también tomaba nota de en la práctica quién hacía qué entonces veía que efectivamente el reparto no era tan igualitario como decían entonces él va a hablar de efectivamente hay un discurso de igualdad pero hay unas prácticas de reparto inequitativas ¿por qué es necesario ese discurso de igualdad? esa va a ser la explicación que dice que a mí me parece bastante interesante ¿por qué? igual con el de género si él y yo somos pareja él cambia las ruedas del coche y yo cambio los pañales no lo vamos a decir a los demás porque se va a poner en cuestión mi identidad de género ¿se entiende? los demás vais a pensar que yo soy la mujer y que es lo mismo o lo mismo si somos una pareja a las mujeres ¿se entiende? entonces va a decir que mucho de este discurso de igualdad o cuando no hay un reparto de este tipo tiene que ver con esta idea de evitar que se ponga en cuestión la identidad de género porque obviamente cambiar los pañales o cambiar las ruedas no tiene nada que ver con que exista el hombre como madre desde tu punto de vista personal pero lo demás desde fuera lo pueden percibir con un inciso con lo cual conectaría con mi idea también de ser un tipo de asesina pero esto ya no es interno sino que es externo sigue conectaría ¿no? bueno además esto muchas parejas te lo preguntan ¿quién hace de hombre y quién hace de mujer? ¿no? incluso directamente ¿no? que tienen también que ya si nos fueran seríamos otras connotaciones que tienen que ver con la sexualidad y demás entonces bueno en el discurso normalmente lo que van a decir las parejas es que el reparto no se hace en base al género esto es obvio ¿no? porque en principio no sé si son del mismo género que tiene que ver con las capacidades los gustos la disponibilidad temporal yo lo que he visto ha sido un elemento que marca quién hace qué es quién trabaja con un cuadrado de casa si trabajan los dos si trabajan las dos y cuantas horas etcétera etcétera esta idea de que en principio son parejas más igualitarias por ejemplo una pareja de dos mujeres que entrevisté una se quedó embarazada dos veces o sea se quedó embarazada una vez y fue ella la que se pidió el permiso y la segunda vez fue su pareja no fue la misma la primera vez que se quedó embarazada fue su pareja la que se pidió el permiso de maternidad ¿no? y la segunda vez se lo pidió ella y ella decía hombre yo no digo que un hombre no hubiera podido pasar que algún hombre hubiera aceptado y que yo creo que hubiera sido magnífico ella lo explicitaba con un paro ¿se entiende esto? no es bueno es una vez yo estoy hablando de mi trabajo de cualitativo entonces tendríamos que hacer el porcentaje de cualitativo de por qué el discurso de esa mujer de una mujer se queda embarazada ¿no? y entonces su pareja es la que se toma el permiso de maternidad o que ella le convenía con más cuestiones de trabajo y reencontrase lo antes posible y demás entonces ella decía hombre yo no te digo que con un hombre no hubiera podido pasar que él se hubiera cogido la baja y yo hubiera incorporado el trabajo pero me parece que hubiera sido más difícil ella decía que tenía la impresión de que con un hombre hubiera sido más difícil que con una mujer pero restuvo o sea el permiso de maternidad hay una parte que es irrenunciable está como vinculada en una mujer y luego hay otros meses que pueden ser bueno son meses que pueden ser y la otra parte que es lo que normalmente esa parte sería y además había otra cuestión también de o sea aparte del permiso oficial aparte del permiso oficial su pareja también lo típico ¿no? que hizo algún estrés como para estar más tiempo o sea no sé si se entiende la idea pero bueno de ahí va con fuera la práctica la cuestión es que yo decía bueno queda ahí para esto ojo quien no haya en principio que el género no sea un vector que en principio pueda generar desigualdad no significa que las parejas del mismo sexo no haya desigualdades porque se pueden dar y de hecho se dan desigualdades en base a otras cuestiones ¿no? de relaciones de poder por ejemplo temas económicos temas de edad temas de recursos ¿no? de recursos educativos y sociales y demás por ejemplo otra pareja que entrevisté pues una una no estaba trabajando y la otra estaba trabajando y entonces además bueno además una española la otra no era española y bueno pues a mí la que yo le dije en la entrevista me decía hombre que me gusta la relación ella era la que estaba trabajando y yo que lo digo entonces igual que ella porque en muchas decisiones soy yo la que toco las decisiones ¿no? no estamos hablando de temas de género pero hay otros factores que están allí influyendo y aquí conecto con una cuestión que decía esta mañana que yo a ver y aquí sí que hay que hacer investigación y por favor coged con pinzas lo que os cuento lo que son impresiones muy por encima sé que se están haciendo investigaciones pero que a mí me llamó la atención porque me salieron dos o tres entrevistas y luego cuando lo digo comentando a mucha gente también me ha salido y es que especialmente en el caso de mujeres que están con otras mujeres aquí se corre el riesgo de bajar las defensas ante situaciones de desigualdad o sea por ejemplo una persona una mujer que entrevisté que había estado en una relación de pareja me decía yo esta a mi compañera a mi excompañera le he aguantado cosas que jamás aguantaría a un hombre es decir que ante la primera situación me hubieran saltado las luces de alarma y no me hubiera visto en situaciones que me he visto entonces bueno hay una psicóloga cantera que en el año 2004 le hizo una tesis sobre violencia en pareja y incorporó empezó a incorporar la cuestión de la violencia entre parejas del mismo sexo entonces ella decía que era difícil en primer lugar por estereotipos de género es decir es difícil que una mujer pueda ver a otra mujer como maltratadora que es más fácil entenderla como víctima y al revés lo mismo y bueno por lo poco ahí este es un tema a investigar por eso os digo de parejas chicos probablemente lo habrá pero es que también los hombres somos socializados en la violencia esto es una cuestión de masculinidad es decir sí que te esperas que la otra persona te va a responder porque es un hombre no sé si esto aquí hablaríamos de masculinidades pero obviamente los hombres aprendemos luego no quiere decir que los hombres se llaman violentos pero sí que aprendemos cualquier película ante cualquier conflicto los hombres lo primero que tenemos que hacer es poner conveniencia física, verbal dándole cosas a la gente o lo que sea pero eso puede ser nada más de la explicación de por qué ella les hace al más tarde las alarmas cuando es otra mujer y no es un hombre estamos como predispuestas a que un hombre efecta la violencia con lo cual las alarmas les hace al más rápido mientras que si es una mujer cada vez más en reaccionarse y reconocerlo yo no sé si sino en el conocimiento sí pero quiero decir que si vamos a entrar en el debate esto significa que podemos entrar en el otro lo digo porque me parece yo no estoy de acuerdo con nada de lo que se está planteando yo prefiero que lo que planteéis tiene razón yo prefiero que no planteemos debate con los hombres porque no nos hemos entrasado llevamos un buen ritmo y ahora en las preguntas simplemente el tema de la escuela que también hay que dar pendiente hay una preocupación por los modelos familiares heterosexistas que se presentan esto volvemos a las familias en los libros de texto también un poco lo que salía es falta de investigación falta de investigación falta de investigación y es muy difícil conseguir financiación para hacer investigación en temas de familias en el FGT porque sabéis que este tema tiene unas connotaciones ideológicas que no tienen nosotros falta de conocimiento sobre el acoso contra los niños y niñas con padres y madres LGBT hay algunas investigaciones por ejemplo con Esnietana hizo en Barcelona y Madrid una investigación sobre qué tipo de escuelas están buscando las familias los padres y madres LGBT y sabía que sobre todo buscan escuelas públicas con amplia variadas familias los muchos padres y madres LGBT todo esto son vuelvo a decir son intuiciones porque no tenemos datos cuantitativos estadísticos pero son muy activos en la vida escolar miembros de asociaciones de padres y madres participan en el consejo escolar participan en actividades escolares en este sentido no sé quién lo comentaba esta mañana por ejemplo sí que empieza a haber una preocupación con el paso de estos niños y niñas a secundaria donde la participación de los padres y madres es más compleja o más difícil y las familias LGBT no piden acciones específicas sobre familias LGBT sino sobre la diversidad de las familias las familias no quieren ser diferentes sino ser reconocidas dentro de la normalidad podemos tratar la normalidad de la diversidad de familias y enlazando con lo que decía Cedric Baraja esta mañana las familias LGBT están ayudando a hacer visible la una gran pluralidad de familias en las escuelas bueno no es el tiempo por contar experiencias y demás pero al llevar a las escuelas la necesidad de hablar de esto no solo están visibilizando que existen familias con padres LGBT sino también familias de concuestas familias internacionales y demás yo lo que les propongo es un poco lo que hemos hecho esta mañana es decir primero voy a pedir cuantas personas tienen intención de hacer una pregunta y luego vamos a hacerlo por ternas que es decir que tres personas hagan sus proyectas la mesa responde y si tenemos tiempo nos ponen las tres lo que sí luego es que se intente centrar en la iniciada de la pregunta más que en una exposición que nos lleva es interesante pero es una cuestión de tiempo pero si la exposición nos lleva a abrir un debate entonces si se levantan las manos con las personas que se han intervido entonces bueno entonces tenemos varias varias manos vamos a intentar ir especialmente ágiles entonces yo les digo voy a empezar por este bloque en esta parte la primera vez empezamos por aquí el bloque agilidad para plantear preguntas concretas y nos dicen a qué te suena la mesa si bueno yo hay dos cosas pero me voy a centrar más en lo de la custodia compartida yo soy Soledad Mourlaga dirijo un centro de salud mental para las mujeres desde hace 25 años y estoy observando en las mujeres en esta etapa en las separaciones un problema bastante fuerte con las custodias compartidas porque por un lado lo que dicen ellas es que no partimos de una situación de igualdad cuando se produce el divorcio entonces la mayoría de las mujeres han dedicado su vida como hemos estado escuchando a los cuidados en desigualdad son las que se han dedicado a ello más que a la profesión y en el momento de la ruptura pues es una injusticia muy grande el que se produzca en ese momento el querer ser igualitarios en la custodia compartida porque los compañeros parejas no han dedicado a formarse al hacer los cuidados de los hijos y las hijas y sin embargo en ese momento hay algunos que la quieren y son precisamente los más violentos y son precisamente no es el que ha explicado de que hay unas separaciones de común acuerdo y tal no suelen ser los más conflictivos por otra serie de intereses entonces en mi experiencia es bastante grande yo soy psicóloga también pues estoy viendo que para que se dé una buena custodia compartida que si las hay tiene que haber primero desde el principio desde que nacen las criaturas con la implicación del padre desde no que esté ausente y que de repente va y en el justo sobre el divorcio se plantee la igualdad esto no es justo y yo al oírme a usted me ha parecido como que lo está diciendo como algo muy bueno y que se debe de ir hacia ese camino yo le diría que al revés se debe de empezar con hacer desde que nacen las criaturas el padre y la madre que no estén ausentes y esto se está viendo en estudios que están en Estados Unidos viendo los efectos en las criaturas cuando nos han sido en igualdad los problemas tan graves que son psicológicos para las criaturas es que un padre y una madre no estén de acuerdo en la educación no tengan los mismos medios económicos porque el padre ha seguido una trayectoria profesional la madre no porque se ha dedicado los cuidados hay una gran desigualdad de base entonces si hay desigualdad de base no se puede desde un principio yo es lo que le he entendido y quisiera que me aclarara si este discurso que va diciendo va en una línea de promoción de la custodia compartida o desde un principio usted lo dice que es muy difícil en España que se produzcan custodias compartidas igualitarias es que es yo lo hago un poco lo que se quiere decir pero hay muchas veces la clara y la segunda pregunta por favor aquí en la primera pues era para los dos puntos realmente por la mañana una para para Jaqué porque en un momento dado he hablado de los jóvenes y me siento un poco a tu vida en plan de que nos tenemos que independizar y a mí me encantaría poder irme de casa pero dado que en este momento incluso viendo a los compañeros mías que están empezando a trabajar sus trabajos son de un mes son de una semana las están pagando 600-700 euros dando gracias entonces es muy complicado salir de casa o sea entre las mismo tengo una pareja y tendría que contar con mi pareja que los dos estemos trabajando y teniendo en cuenta como estoy hoy en día es muy complicado que son de esas dos cosas o sea que encima no teniendo experiencia nos cojan los dos y podamos salir a vivir entonces es un juego vale no simplemente era eso si es que antes se ha dicho como que los jóvenes tenemos que empezar a convivir desde pronto y es complicado y lo segundo era ahora lo que se ha comentado de lo de la persona ha incluso se me ha ido ahora lo que estábamos comentando de la mujer que es abierto el debate lo que más la violencia sí ah sí lo de la ah eso lo tenía antes muy claro lo ha ido a comentar pero yo me he dicho bueno o sea que eso pasa y ya cuando me acuerde ya no bueno yo creo que o sea la mesa la verdad es que ha sido un alivión de cuestiones yo voy a hacer alusión a tres solo pero que es verdad que es como muy provocadora la mesa el tema es trotado entonces en relación a la custodia compartida el profesor ha hecho alusión a algunos estudios algunos estudios que se han hecho sobre la importancia el beneficio que tiene la presencia del padre en las criaturas entonces a mí lo que me gustaría es saber si es la presencia del padre hombre o la presencia de un segundo de una segunda figura parental creo que eso es importante porque luego en cuestiones de diversidad cuando cuando se da monoparentalidad monomarentalidad etcétera etcétera siempre está el debate de si a los hijos le falta algo por no tener una figura masculina una figura femenina en la crianza directa entonces esa es una una de las preguntas para en cuanto a custodia compartida otra pregunta se relaciona a la intervención sobre las familias reconstituidas que te felicito creo que es muy interesante yo tampoco he visto tan claro como hay un que hay un rechazo a la figura de la madre y la diapositiva que has puesto o sea tú lo explicabas pero estaba el muy positivo y el muy negativo casi igualados o sea que hay o yo no lo he visto bien porque me fijaba y me fijaba y te aseguro que veía eso con lo cual yo creo que hay experiencias de todo tipo pero habrá que habrá o sea que quiero decir que creo que has hecho bastante hincapié en que la la figura maternal la madrastra que tú llamas que no es madrastra porque no sustituye a la madre entonces eso es para el siguiente para para el siguiente curso denominación en diversidad familiar la denominación la nomenclatura y la importancia de esta pero que no lo he visto tan claro y en tercer lugar a ver yo entiendo que la homomarentalidad la homomarentalidad está rompiendo realmente con las desigualdades de género o sea no podemos poner ejemplos quiero decir o que dano con la anécdota porque o sea dos padres son dos padres dos hombres dos hombres que están criando dos mujeres que están criando puede existir desigualdad relacionada con el poder relacionada con las actitudes relacionadas pero no con la cuestión están rompiendo o sea están rompiendo literalmente las diversidades que hay y por favor ninguno de ellos hace de mujer y ninguno hace de hombre son dos mujeres y dos hombres que están cuidando en nuestra actividad vital y laboral tenemos mucha relación con familias homoparentales y podemos asegurar que es así o sea que no vamos a entrar en cuestiones anecdóticas porque es que rompe con un quiero decir con las familias homoparentales están siendo punteras en algunas cuestiones relacionadas con la diversidad familiar y a mí me parece que hay que reconocerlo gracias gracias porque si veis el mismo orden de si veis a la diversidad y ya bueno pues vamos a ver es que ya tengo una terna luego recojo otras tres es que la me hago un poco en línea de lo que le he comentado o es una planta y mi parecida dice esto pues sí por no repetirme luego entonces está un poco en la línea de la última cuestión que ha planteado mi compañera porque sobre todo para el profesor Pichardo porque a mí no me ha quedado muy claro me gustaría ver si puedes profundizar un poco porque en la cuestión de de los repartos de roles a mí me ha sonado un poco estaño porque al final creo que estamos hablando de reparto de responsabilidades ¿no? entonces es una cuestión de el rol femenino masculino se asigna después de y no antes entonces no sé muy bien si lo que querías comentar es reparto de responsabilidades ¿vale? Gracias pues Luis bueno en primer lugar la soledad yo no no he hablado de ausencia en este sentido que no cuando decía el retorno de madre tras una mala ausencia me refería a que se está redescubriendo el papel del padre después de dos décadas de investigación no me refería al padre digamos que al principio de la vida familiar es ausente y luego pues descubre la importancia digamos de su presencia yo me refería a que durante muchos años el papel del padre se ha dado por supuesto pero además se ha focalizado sobre todo en los ingresos y que ahora se está descubriendo que los ingresos pues es un aspecto pues muy pequeño de su contribución que su contribución pues es mucho más amplia en muchos sentidos en capital social en su importancia digamos de de la estructura del orden etcétera en este sentido segundo segundo punto la cuestión de la cuestión que usted ha planteado de ¿por qué por qué en España pues la custodia de la partida está conflictiva? pues bueno está conflictiva porque tenemos una legislación que echa leña al fuego ahí está la conflictividad o sea ¿por qué se asigna a la mujer a la madre la vivienda hasta que los hijos se emancipen? esto es lo que ha sido tradicional durante muchos años es esto lo que exacerba los problemas porque además pues esto no es más que un regalo envenenado después de una ruptura pues bueno hay que hacer las cuentas y ver cada uno lo que ha aportado al matrimonio y en todo caso por ejemplo si es verdad que en este caso concreto pues la mujer ha estado cuidando a los niños desde el principio pues bueno que pida una pecho compensatoria que esto existe y esta pecho compensatoria pues bueno la mayoría de los jueces pues la la concede 200 euros por hijo estoy hablando de compensatoria y esto depende también también del nivel social la pecho compensatoria es cuando una cuando la una compensatoria es cuando la mujer pues ha dedicado pues mucha ha dedicado muchos esfuerzos al cuidado de los hijos y esto le ha supuesto pues renunciar por ejemplo a su integración en el mercado de trabajo puede pedir una pecho compensatoria pero en todo caso pues yo lo que veo más conflictivo es la cuestión de la vivienda pero la cuestión de la vivienda pues si ambos han hecho contribuciones de la vivienda pues hay que partirla por la mitad y si hay que partirla por la mitad pues mejor hacerlo después de una ruptura que no espera a que los hijos se emancipen y la mujer tenga 65 años que es lo que pasa muchas veces por tanto yo creo pues que esta sobreprotección de las mujeres pero que luego se vuelven contra ellas pues no es conveniente porque además esto significa pues que en los juicios de divorcio se plantean otro tipo digamos de consideraciones que son de intereses económicos más que otro digamos otras consideraciones más emocionales segundo segundo tema emancipación bueno yo no lo decía en el sentido de culpabilizar a los jóvenes que no pueden emancipar yo digo en todo caso pues el problema es porque las administraciones públicas no se lo toman en serio o sea lo que yo decía esta mañana esta mañana me estaba refiriendo a la ausencia de voluntad política para tomar una serie de temas o sea siempre esto pues bueno la emancipación es tardía bueno pues que le vamos a hacer pues bueno pues en otros países no es tardía y esto tiene unos efectos gravísimos sobre la fecundidad tiene unos efectos gravísimos sobre el igualitarismo pues por qué no vamos a plantear esto ahora claro en estos momentos pues yo entiendo pues que hay un problema gravísimo de desempleo y este es el mal menor claro es el mal menor pero de todas formas pues antes de existir una renta de emancipación por qué no la han mantenido realmente si saben que uno de los efectos de la crisis va a ser justamente pues el retraso en la emancipación por qué no la mantienen si realmente la renta de emancipación tenía unos efectos y no era una medida electoralista que también podía ser y tercer punto ausencia del padre segunda figura parental es un tema bastante complicado que además enlaza muy bien con con la cuestión de las familias reconstituidas la investigación internacional siempre nos dice que las familias reconstituidas tienen una serie de problemas relacionados pues con digamos con un bienestar menor de los niños y hay diversas teorías pues que tratan de explicar por qué una de ellas pues es esta de la estrés de terror en todo caso digamos no es lo mismo una familia de una una familia reconstituida que a partir de la biodedad que la biodedad pues siempre ha sido institucionalmente protegida por el Estado a través bueno a través de la de la que otro tipo de trayectorias pues que se consideran pues que bueno que no deben tener un apoyo institucional eso lo puede decir pues también que es un argumento importante y no me refiero únicamente a la cuestión de la flexión económica que también sino básicamente digamos el apoyo simbólico a institucional a esta situación en todo caso pues es un tema pues sumamente interesante porque tenemos ocasiones gracias Misa si bueno eran dos cuestiones una referencia a la denominación totalmente de acuerdo en que la denominación tradicional no no encaja ni con la realidad actual porque la situación es nueva pero aparente que las personas la rechazan de hecho los términos padrastres padrazos aunque por ejemplo en el en el código civil aragonés están incluidos del catalán se retiraron a petición de la parte interesada que se ha tomado la denominación pareja del progenitor residente tampoco se usa pareja de la madre ni pareja del padre yo siempre lo voy a utilizar aquí por agilizar un poco el discurso lo había avisado de hecho y en cuanto al al rechazo no es que la figura de la madrastra por vamos a usarlo genere un fuerte rechazo sino lo que estaba diciendo es que genera más rechazo que la relación es más complicada que la que se tiene con la figura de la pareja de la madre en la distribución de frecuencias lo que se ve evidentemente hay casos donde la relación está calificada como muy buena y hay casos en los que se califica como muy mala la que se tiene con la pareja de la madre yo me refería sobre todo a la distribución de frecuencias en el caso de la pareja de la madre está más concentrada las puntuaciones en el extremo superior hay mayor concentración que en el caso que en el caso de la figura de la pareja del padre una cuestión de distribución de frecuencias es mucho más frecuente que alguien califique con un 0 a la pareja del padre es mucho más frecuente que le ponga esa puntuación a la pareja de la madre el porcentaje de gente que coloque un 0 es decir que se sitúa en el extremo peor me parece que era cuatro veces mayor en el caso de la pareja de la madre era eso pero es una distribución de frecuencias bueno yo respondiendo a las preguntas creo que imagino que en 15 minutos tratar tres temas que eran tan difíciles tan complejos me acabo de dar cuenta que me he explicado la ¿parentalidad está rompiendo y poniendo en cuestión los roles de género? sí esta mañana lo he dicho el principal cambio ha sido cualitativo y ese es el principal cambio de hecho yo digo esa es la principal resistencia al tema de esa es mi teoría ¿por qué tanta resistencia y así cambia la gente? porque esto lo que pone en cuestión es el eje central de la desigualdad de nuestra sociedad y lo he dicho esta mañana a lo mejor lo pongo con ese ejemplo tonto que un hombre puede cambiar pañales y que una mujer puede cambiar el rollo del coche es un ejemplo tonto pero con todo lo que va detrás es decir que todos podemos hacer todo y eso es lo que está mostrando las familias uniparentales las parejas del mismo sexo y también el derecho de muchas parejas heterosexuales lo que pasa en este caso entonces algo no me he explicado bien esta tarde porque si ninguno hace de hombre ninguno hace de mujer también he dicho que no me he encontrado ningún caso ojo no he encontrado ningún caso de que ninguno haga de hombre y ninguno haga de mujer si me he encontrado casos que desde fuera se le está preguntando quién hace de hombre y quién hace de mujer y eso se lo están no todas pero hay gente que tiene que responder a esa pregunta entonces eso está por ahí en el ambiente reparto de roles responsabilidades lo mismo a lo mejor con los 5 minutos hace súper rápido las diapositivas división sexual del trabajo en parejas homosexuales el reparto de tareas domésticas el cuidado que he dicho al principio cómo se hace y no se hace no puede hacerse exclusivamente en función de la genocería en función de otras cuestiones en el caso de parejas donde las personas son del mismo sexo o sea que las tres cuestiones que habéis dicho yo creo que ha sido algo que probablemente no me he explicado bien pero sí hay una cosa importante es que todos somos sexistas en esta sala y en esta sociedad todos somos homófobos en esta sala y en esta sociedad porque todos somos educados y educadas en el sexismo y en el homófobo entonces si partimos de la base de que yo no soy sexista mal vamos porque estamos cayendo en la visibilización de una desigualdad yo estoy trabajando con los profes se lo digo vamos a ver dónde está nuestro sexismo dónde está nuestra homofobia dónde está nuestro racismo porque los mensajes culturales para que reproducamos el sexismo el racismo y la homofobia son muchos y qué mal empieza a decir que no lo somos y por supuesto las familias las personas que forman familias o parentales las personas homosexuales las personas sociosexuales no escapan a una socialización en un sistema de sexo y se reproducen no hay tiempo a decirlo pero cuando estamos hablando de la desigualdad de la administración por ejemplo igual que y vuelvo a decir que no es específico de la pareja del mismo sexo pero cuando se produce esta desigualdad siempre se producen mujeres las abuelas o casi siempre empleadas etc. simplemente que tengamos las alertas puestas porque creo que puede ser un riesgo que pensemos que porque somos una pareja del mismo sexo no vamos a reproducir el sistema sexual tenemos que estar abiertas gracias y Nacio pasamos aquí a la el micrófono perdona la terna empieza por Teresa y vamos a ver vamos a ver vamos a ver porque dos cuerpos tienen que coger un transporte vale voy a tratar de ser muy breve a mi me ha gustado mucho lo de las familias reconstituidas pero veo y de lo que yo siempre intuyo e intuyo desde el punto de vista de género es que hay y lo voy a presentar luego a dos cosas que papel tiene cuando un padre hay un un padre que no es biológico yo no le voy a llamar una madre ni una madre que no es biológica está haciendo tareas de cuidado que realmente a mí me parece muy importante o sea que yo interpreto que quien cuida quiere está se preocupa educa sea el padre biológico o no lo sea y sea yo qué sé le veo que aquí hay mucho biolasticismo en parte y yo que vengo desde fundamentalmente desde el feminismo me chirría todo el rato esa parte y me chirría desde luego cuando hablamos de la importancia lo más importante es que se sea biológico porque de verdad o sea es que eso está estudiado así y por qué no se ha estudiado la importancia de cuidado cuando lo se está haciendo es que no no lo he logrado entender en mi racionalidad de cómo he ido analizando yo y rompiendo muchas cosas entonces eso lo he hecho muchas gracias bueno buenas tardes yo asumiendo un poco lo que dijo la primera ponente la primera voy a hacer por lo que me ha intervenido no por lo que yo le doy al profesor porque esas investigaciones que hacen desde la ausencia del padre la hacen a partir de la separación del divorcio y no se hace desde la propia construcción de un proyecto de vida común de un hijo de esa pareja que quiero decir por qué la ausencia del padre se hace desde la separación del divorcio y no desde el nacimiento porque nosotras yo hablo desde la experiencia también como soledad llevamos 21 años atendiendo a parejas a mujeres de separación del divorcio y haciendo mediación familiar 11 años por lo cual la práctica que tenemos de 8000 diputentes de mujeres y muchos diputentes de mediación familiar en custodias que se han llevado a cabo con acuerdos de los dos proponitores creemos y hemos visto como la ausencia del padre se reclama en esta custodia compartida a partir de la separación del divorcio cuando los estudios que tenemos nosotros del bien perro menores es de la presencia del padre desde el nacimiento es de la concepción entonces ¿por qué no se hacen esas investigaciones de entonces y por qué esa ausencia del padre no se investiga qué factores ha pasado para que haya esa ausencia del padre eso lo hemos propuesto a las feministas y creemos que ahí está la clave del asunto creemos que así podemos estar confundidas pero creemos que es así por la experiencia que tenemos en atender a las víctimas a las mujeres de esta separación de psiquirisis nosotros empezamos a hacer mediación familiar y una también lo hizo por supuesto nosotros empezamos después de una en ver cómo el acuerdo entre madre y padre se podía desde una mediación llegar a acuerdos para que esa parentalidad fuera positiva y así estamos trabajando pero eso creo que ese es el camino porque el consenso del de la 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 una experiencia en justicia entonces creo que la bendición es lo mejor creo que la ley actual del divorcio no obliga a nadie a hacer una tutoria a favor de la madre absolutamente la ley actual no lo dice la compartida el proyecto de ley que lleva el gobierno ahora sí que está imponiendo por ley la tutoria compartida y muchas comunidades de esa forma lo han hecho cosa que nosotros estamos encuentos porque de verdad los estudios que tenemos por tutoria compartida impuesta en los niños en los estudios de la economía es terrorífico y otra solamente una pregunta a ella ¿habría estudiado la relación de los hermanos de los familiares constituidas? eso es una pregunta porque yo le callé también una constitución y luego decidí que en el tema de la de la también como se hace eso de mujeres libianas o de gays el tema de la violencia nosotros atendemos a mujeres de violencia de género hemos visto como acuden muchas veces en violencia en el ejercicio del poder de esa pareja porque la violencia está en el ejercicio del poder de una persona con otra pues está siendo cada vez más visible aunque es invisible yo creo que porque no quieren reconocer muchas veces que hay ese ejercicio de poder entre dos personas del mismo sexo la reducción de la violencia en esa familia en esa pareja es muy dificultosa como es de las mujeres no nos olvidemos que el iceberg de la violencia de género es un iceberg solamente y que ahora las parejas homosexuales están saliendo del armario en el tema de identificar la violencia de género yo creo que hay que investigar algo mismo yo voy a ser muy breve es una observación al profesor Gonzaga de algo que me ha llamado mucho la atención y es esa concentual diferencia entre los matrimonios que terminan los divorcios consensuados y los no la pregunta muy concreta puede tener algo que ver con la legislación catalana distinta en cuanto a separación de bienes por principio por defecto se ha investigado si hay alguna línea de investigación sobre eso podría acarrear otra serie de condicionantes o nada en fin podría haber líneas de investigación distintas que modificaran el código general de España frente al nuestro perdón frente al catalán por otra parte nada y esto en concreto aquí que yo aquí creo como hay mucha atención y es que ¿por qué es tan difícil? yo creo que todo esto todo el apasionamiento que levantan todos estos temas y demás es porque realmente y no lo he oído decir por tanto quiero decirlo lo que se está planteando es realmente un avance y una consolidación de los derechos humanos sociales y culturales me parece muy importante no perder de vista el objetivo de ese avance y esa consolidación en los derechos humanos muchas gracias Luis bueno contesto pues primero ¿por qué no se investiga desde el nacimiento? pues magnífico lo que pasa es que en España no tenemos encuestas longitudinales ya me gustaría a mí poder investigar desde el nacimiento o sea en España no hay ninguna encuesta longitudinal que permita como en otros países ver cuál es la trayectoria de un niño desde el momento en que nace cuáles son sus avatares si sus padres pierden el trabajo si se divorcian etcétera se pueden hacer siempre estudios cualitativos pero no estudios cualitativos y cuando estábamos diciendo pues la importancia digamos de centrarse en toda la trayectoria del niño yo me refería yo me refería sobre todo también una vez más ¿por qué no se ha empezado a investigar pues por los niños que viven en familias intactas? pues sencillamente porque en Estados Unidos el divorcio aumentó y se disparó en los años 70 y esto se percibió como un problema social gravísimo nunca se percibió como un problema gravísimo pues que bueno las determinadas familias pues tal vez eran desestructuradas o eran problemáticas es en este sentido digamos en que pues hubo un gran interés en estudiar las consecuencias del divorcio y luego a partir de ahí pues los investigadores se dieron cuenta que debían empezar a estudiar también las familias que no se ven divorciadas y es por eso que se crearon esos famosos paneles de infancia que la verdad aquí pues había un buen intento por ejemplo en Cataluña pero tuvimos que cerrar por falta de financiación desgraciadamente mediación familiar totalmente de acuerdo creo que la medición familiar debería ser gratuita y pública y ofrecer a todas las familias que se divorcian una mediación familiar y eso debería estar financiado por las administraciones públicas divorcios consensuados porcentaje de divorcios consensuados en Cataluña ¿cómo puede influir o la separación de bienes? no lo creo aunque yo no conozco ninguna investigación de excepción la separación de bienes pues sobre todo afecta a las familias de clase misma aquellas familias pues que tienen bienes que separar la gran mayoría de las familias digamos de bienes 80-90% de las familias lo que me tiene es el piso ahí otra vez volver a la importancia que tiene la atribución de la vivienda tras una separación de divorcios en cambio si tiene mucha importancia la participación femenina en el mercado de trabajo a mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo mayor número de divorcios consensuados esto si que se puede probar empíricamente en el caso de las parejas de hecho que tienen hijos hijos comunes cuando se divorcian pues entonces observamos unos porcentajes mucho más bajos de divorcios consensuales me parece que actualmente estamos en un 40% mientras que en los divorcios digamos de matrimonios pues en separación de divorcios estamos en el 60-70% ¿por qué? pues eso es una gran incógnita porque eso significa que aquellas familias que más necesitarían digamos pues algún tipo de apoyo etcétera pues son las que se están peleando para conseguir no se fiel o sea eso está muy poco estudiado me parece que sería muy interesante estudiar por qué las parejas de hecho que rompen su unión y que comparece ante el juez esas tienen unos porcentajes mucho más bajos de consejo gracias gracias Alicia sí respecto a la superioridad del vínculo biológico yo en ningún momento he tenido la intención de que mi intervención se desprendan y de la intención sobre familiar reconstituida que tienen prioridad o que en la construcción del parentesco tiene tan prioridad de hecho hay personas que reconocen como padre y madre a la pareja de los procedidores y no al padre o a la madre biológica es más frecuente el caso del padre es decir ha habido personas que hemos entrevistado que reconocen que su padre es su padre social y no su padre biológico a lo que me refería es a las situaciones de conflicto que se plantean cuando aparecen dos nuevas figuras o aparece una nueva figura que ejerce funciones parentales pero que tiene que coexistir con quien la ostenta por lazo biológico cuando la reivindicación por ejemplo del padre social es mucho más fácil en las familias que han seguido la lógica de sustitución por ejemplo cuando el padre biológico después de la ruptura desaparece es decir se desvincula completamente de los hijos es mucho más fácil que la pareja de la madre sea reconocida como padre sin embargo cuando siguen estando presentes las situaciones de conflicto entre los adultos son mayores y esto es más frecuente en el caso de las mujeres la madre enseguida pone límite a las tareas que la pareja del padre puede y no puede desempeñar y la pareja del padre o de la madre se plantea más dudas sobre si tiene que participar o no por ejemplo en actos disciplinarios uno no riñe o no cría al hijo de la pareja como un hijo propio hay menos libertad por la presencia del otro profetito a lo que me refería y en cuanto a la investigación con hermanos y hermanas interesantísimo porque las situaciones son múltiples conviviendo en la misma casa con hijos comunes con hijos no comunes se convive con hermanas porque sin embargo no se conviven con hermanos y hermanas biológicos es un tema en el que tampoco hemos profundizado porque la encuesta daba para lo que daba pero lo que sí nos indica es que a diferencia de los casos en los que hay convivencia y vínculos biológicos en este caso la fraternidad se tiene que construir es un proceso reflexivo y en el que tiene mucho que ver la participación de las personas adultas de la familia las relaciones entre hermanos sobre todo cuando no conviven van a depender de que los adultos de la familia las construyan es un proceso más reflexivo bueno yo voy a terminar luego o sea voy a empezar por el final el movimiento LGBT durante todas estas reivindicaciones en términos de derechos humanos porque es un discurso obviamente que es un discurso legitimado que nadie se puede decir o sea que me sigue por decir porque lo dicen pero bueno es un discurso legitimado pero ojo no olvidemos que a día de hoy ningún tratado internacional reconoce la sexualidad como un derecho humano ningún tratado internacional reconoce el derecho a una sexualidad al margen de la sexualidad heterosexual dentro del matrimonio desde hace dos días salió una noticia que sigue sin reconocerse entonces todavía esa batalla no la hemos ganado a nivel internacional que más me gustaría la resistencia ¿dónde está? está en que esto podemos hablar de antes efectivamente pone en cuestión un sistema de dominación central para nuestra organización social que es el sistema sexo pone en cuestión no lo destruye esa es la cuestión entonces esa es la cuestión ¿y cómo lo hace? y ahora conecto con tu pregunta cuando yo digo la genomanía y los biológicos están dentro no es que lo diga José Nacio Pichardo sino que yo como antropólogo veo que en esta cultura eso es lo que ponemos en el centro y que nuestro sistema legal es totalmente biologicista totalmente entonces ¿y por qué? y esto ya entraríamos con otra cosa ¿por qué el biologicismo? o sea, desde la antropología social tenemos clarísimo que el parentesco es social y es construido en toda esta manera elegimos en esta cultura elegimos que es la sangre que no tenemos esa misma sangre que en nuestra familia lo que hay de relaciones familiares en otras culturas es la tierra y en otras culturas es la casa pero en la nuestra es la sangre ¿pero qué ventaja tiene esto de la naturalización para el mantenimiento de un orden desigual? que la naturalización coloca en el plano de lo biológico por lo tanto de lo que no se cuestiona y por lo tanto de lo que no se puede cambiar algo que es socialmente construido porque en el momento que mostramos que es socialmente construido significa que lo podemos cambiar de hecho vosotros y vosotras la mayoría de los hijos acuerdan dice el debate del matrimonio ¿cuál fue el principal argumento que se quedaría contra la legalización del matrimonio y contra la naturaleza? eso no es porque si esto está escrito en la naturaleza no lo comien nosotros mostramos que esto no es natural y el tema de la violencia a mi me parece que es interesante yo por ejemplo y ahí si estoy de acuerdo con la distancia de vosotras estoy aburrido con todo pero con esto también que la violencia yo a la violencia en parejas de mismo sexo yo no la llamo violencia de género hay que tener cuidado porque a veces se está confundiendo no, a lo mejor no aquí pero se está confundiendo todo eso vamos a hablar de violencia de pareja en la cual influye el género y otras cuestiones vamos a hablar de violencia doméstica que nosotros está en el marco de la pareja y donde también influye el género y otras cuestiones porque a veces yo no la violencia es central la violencia de género es central que tengo que abordar pero también tenemos que mirar esas otras cuestiones que están ahí operando y que también a lo mejor por culpa no que no perdamos de vista otras violencias domésticas otras violencias de género que se producen en las familias y en los hogares y que no están en el marco de la pareja sino en el marco de las reacciones padres-hijos padres-hijas padres-hijas etcétera etcétera hijos, abuelas hijos no sé muchas gracias se tienen que marchar de viaje con su aplauso aplausos 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 abuelo abuelo